Música Viendo la lluvia caer Sola tomando café Veo pasar los recuerdos De tantos momentos Que aún llevo una piel Quisiera verte llegar Bajo una lluvia infernal Corría el mes de diciembre Recuerdo era viernes No lo he de olvidar La primera noche juntos Cómo olvidar lo que vivimos Cómo expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora te han ido Cómo olvidar Cómo me quito este dolor Cómo te saco de mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste Cómo olvidar que te llevaste Mi corazón Mi corazón Mi corazón Música Música